Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, programa que en esta oportunidad comenzamos desde exteriores. Nos trasladamos al residencial Las Huellas, para saber qué tipo de personas allí residen y para preguntarles también a los residentes su opinión sobre la atención y los cuidados que allí les brindan. Mira, me adapté inmediatamente. Me recibieron muy bien. Creo que todo sucede porque uno de mis hijos vive acá a la vuelta. Entonces, entre los hermanos, no quiero estar en casa de ningún hijo. Así que me ubican en algún lugar. Y este fue el santo lugar que encontramos. El ambiente es notable. La limpieza está a la vista. Pedimos cualquier cosa que pidamos. No sé. Ah, y la brava, no sé, una galletita, esto, aquel punto, enseguida está. La cocinera es estupenda. Toda la comida es muy rica. Las cocineras saben cocinar. Cocina muy bien. Hace variedad, ¿no? El menú se lo da la encargada, que es Ángeles, la señora Ángeles. Es la encargada de dar el menú de todos los días. Y qué comida, todo fresco. Acá vienen los cajones de verduras, de fruta. Siempre está acompañada, no solo la mediodía, siempre hay un trozo de zapallo, o de las asentinitas, unas cosas rellenas, unos cuadrados rellenos que llevan carne picadita con gusto. Pero la sal no la ves. Eso es importante. La sal no es buena para la sal. La sal no es buena para la sal. Claro. No eliminan el líquido. O sea, que podés decir que la gastronomía... Todo fresco. Las bandecas de huevo, por ejemplo. Y la que cocina, un sol. Petrona. Yo le digo Petrona Gandulfo, que hace muchos años, cuando yo era chica, ella era chica, mamá tenía el libro de Petrona Gandulfo. Y me dice, ¿quién era ese, chichita? Y me dice, ¿quién era esa? Le digo, era una súper cocinera que editó un libro. Pero mira que yo era chiquita en aquella época y me acuerdo de Petrona Gandulfo. Divino. Y así, no falta nada. 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 Yo colaboro con las muchachas en la cocina. Con la cocinera más que nada. Porque cuando vine, yo vine con una fractura en un hombro. Y para restablecerme, pedí que al señor Roque, si me permitía ayudar. Porque así yo me restablecía más rápido o estaba en movimiento, ¿viste? Y así es que me autorizó, soy la única autorizada para entrar en la cocina. Y ayudo todo, hasta que se va la cocinera o un rato antes, cuando ya terminó yo, me voy para mi cuarto. Y después me dedico a tejer toda la tarde. Ayudamos, por ejemplo, levantamos la mesa, unas, otras, llevamos, traemos. No se dice, haciendo tú la ensalada que nosotros alcanzamos. Hay señoras que no pueden comer por sí solas. Entonces también damos la mano para la paciencia que hay que dar, para que traguen bien. Y lo demás, estamos en ese plan familiar. Siempre intentamos que no pierdan el vínculo con la familia. Hay muchísima comunicación entre familia y personal para justamente, en conjunto, que sea una buena convivencia para ellos. Tanto con nosotros como con la familia, hacer un combo. Un núcleo pro ellos. Cada ser humano es un universo, ¿verdad? Cada uno tiene sus tiempos. Entonces, bueno, es muy importante y, por supuesto, que ayuda a que el vínculo no sea un corte. O sea que, si bien no se van a ver tan frecuentemente como cuando convivían, se hace ameno en el hecho de siempre tener una muy buena comunicación. Y, por supuesto, pueden venir a verlos aunque estemos en pandemia y hay temas de horarios y agendas y demás, que el vínculo no se pierda. Yo acá me siento felicísima. Ya te digo, estoy rodeada. Los hijos están todos cerca. Los nietos están bien. Pero, si se pelean, si no, si no tienen ganas de hacer de comer. Tantas cosas. O sea, lo que pasa en la familia tradicional. La familia tradicional. Y somos amigas todas, nos respetamos. Nunca no somos una discusión entre nosotras. Nos escuchamos. Recordamos cosas. Nos mostramos la ropa que teníamos. Los vestidos lindos. Algo fundamental es que los visiten. Que hagan presencia física. Porque muchos piensan o que le hablan por teléfono. Y algunos ni le hablan por teléfono, ni lo visitan, ni se preocupan. Porque piensan, los de género residencial están bien atendidos. Es una realidad que están bien atendidos. Pero es una realidad que cada uno tenemos que tener contacto con nuestros familiares. Con nuestra familia. Para que esas familias existan. Si no, no existe la familia. Hoy hay médicos que vienen. Había... Cuando yo vine había una doctora. Ahora está el doctor Pérez. Que es muy bien. Que yo quería ir al oculista. Y Ángeles pidió que fuera el mejor oculista de la española. Yo soy socia hace años. Y le pedí a él que me abriguara. Y me coordinó todo esto. Fue mi hija, arregló. Y fui. Y quedé encantada. Tengo que operarme de la vista derecha. Que tengo catarata. Y trabajamos mucho con colores también. Hacemos una mandala. Entonces está toda pintada. Cada cual con lo como quieras. Nadie te exige nada. Sale de ti para hacer. Qué lindo. ¿Y qué otra actividad tienen? ¿Cantan? Escuchan otros. No, ponemos música. Ponemos música. Tenemos gimnasia sentada. ¿Ah, sí? Sí, gimnasia para mover toda la parte de las articulaciones. No, nada que te fatigue. Por ejemplo, nosotros que podemos todavía, nos ponemos detrás de una silla, de las del comedor, que son altas, y hacemos el ejercicio de bajar como que nos fuéramos a sentar. No nos sentamos y subir, y bajar, y subir, que todas no lo pueden hacer. Entonces, las que están sentaditas en las sillas de ruedas, mueven las manitos o cosas así. Pero tienen una actividad y un movimiento. Un movimiento, claro. Estar en la parte social, que es muy importante. Que no se aísle ni se entristezca. Que los jóvenes se pongan en un objetivo. Que quieran ser de determinada manera. O deben alcanzar eso que quieren. Siempre tienen que tener algo más allá. Algo que quieran ser. Algo que quieran realizar en su vida. Que siempre tengan el pensamiento de actuar bien y de hacer el bien. Y el de comunicarse con otras personas. Hablar con otras personas. No encerrarse en sí mismo. El ser humano es un ser sociable. Entonces, tiene que cumplir con esa actividad sociable que todos tenemos que realizar. Cuando nos reunimos y conversamos, de un tema, se elige un tema para conversar. Es muy interesante. Que cada uno va expresando lo que entiende sobre ese tema. Y si hay diferencias. Y alguien quiere establecer como una crítica fuerte. Entonces otro sale y apaga eso. Porque eso no beneficia. No permite que todos expresemos bien. Lo que pensamos al respecto. Se vivan en paz detrás de los paracabos. Seguros, bien alimentados y limpitos. Son más tranquilos. Se pueden ir los hijos hasta de viaje. Vienen los médicos. O sea, señoras que vienen al médico de la familia a visitarlas. Señoras que no se mueven. No, no. Está muy bien esto. Con respecto al tratamiento del síndrome metabólico, lo primero y lo fundamental es la prevención. Si nosotros logramos que la población y las personas tengan una alimentación saludable, realicen ejercicio físico y no aumenten de peso, es muy difícil que desarrollen un síndrome metabólico. Pero si a la consulta llega un paciente ya con el síndrome metabólico instalado, debemos interrogar cuáles son los factores que predisponen a la aparición del síndrome metabólico. Debemos realizar un buen examen físico y debemos realizar exámenes paraclínicos para detectar todas las alteraciones de la glicemia, resistencia a la insulina. Debemos ver cuáles son los factores y los elementos del perfil lipídico que se encuentran alterados, triglicérida, colesterol. Con respecto al tratamiento, se deben tratar cada uno de estos componentes, de los componentes del síndrome metabólico. Tratar la hipertensión arterial, diminuir los niveles de glicemia. En todo caso, si detectamos una resistencia a la insulina, también debemos tratar la resistencia a la insulina. Pero, sin duda, que el pilar fundamental del tratamiento del síndrome metabólico es el tratamiento higiénico-dietético. Debemos promover en nuestros pacientes una adecuada alimentación, bajas en grasas, en sodio, favorecer el ejercicio físico y que de esta forma, con una adecuada alimentación y ejercicio físico, logren descender de peso. Para mi familia, siempre lo mejor. HOLD. No más cloro en su piscina. Para liberarnos y eliminar definitivamente los molestos mosquitos sin utilizar veneno ni repelentes, les recomendamos utilizar la raqueta eléctrica recargable de Galeot.org. Un dispositivo que mata todo tipo de insectos voladores en el acto. Es simple, segura, efectiva y a la vez muy entretenida. Solicítela en nuestra página web de Galeot.uy o llame al 092-133-700. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. Caminar. Desde que nacemos los seres humanos, tenemos el reflejo de la marcha. Caminar es algo natural y también puede ser una fuente de salud y bienestar. Caminar cuando menos media hora todos los días trae múltiples beneficios. Mejora el estado de ánimo, favorece la circulación sanguínea, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, quema calorías y ayuda a bajar de peso, fortalece los músculos, mejora la condición física y favorece el tránsito intestinal. Así que estaciona un poco más lejos, baja una parada antes, evita el elevador y las escaleras eléctricas. Pasea a tu perro, siente el aire en tus mejillas y la tierra en tus pies. ¡Camina! Para mi familia, siempre lo mejor. Hone. No más cloro en su piscina. Las disfunciones sexuales en la mujer es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Antonio Balatti. En la mujer, por su parte, la primera causa de consulta clínica son los trastornos del deseo sexual, que también el hombre puede ser primario o secundario, los trastornos del orgasmo, la falta de orgasmo, la anorgasmia, también menos frecuente en la consulta son las fobias, el vaginismo, entre otros. La importancia de las disfunciones sexuales radica en que genera un gran malestar personal, interpersonal y también en la pareja y en los relacionamientos, sea en ámbitos laboral o sobre todo los jóvenes en los ámbitos estudiantil o de recreación, porque la persona se siente frustrada, se siente irritable ante ese problema que muchas veces es un tema tabú, no tiene con quién hablarlo y no tiene con quién comentarlo y muchas veces se le hace difícil buscar una solución. El gran tema es poder hacer un diagnóstico correcto, es decir, no hay que automedicarse, porque detrás de esa alteración o de esa disfunción sexual muchas veces se esconden patologías clínicas o patologías médicas no diagnosticadas, una diabetes, un colesterol elevado, un trastorno hormonal, una tiroides, entre otros, que debemos diagnosticar para no tratar solamente el síntoma. La erección es solamente el síntoma de que algo puede estar sucediendo. Luego de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, ver los exámenes complementarios para clínicos o algún estudio de imagen, se comienza con el tratamiento guiado por un grupo multidisciplinario de profesionales. El verano es una época especial, ideal para divertirse y descansar, pero también con riesgos ante los que debemos tomar precauciones para cuidar nuestra salud. Hidratate correctamente, toma más líquidos, entre 2 y 3 litros de agua al día, sobre todo si estás expuesto al sol. Come varias porciones de frutas, hortalizas y verduras cada día. Además, las frutas frescas y vegetales ayudan a que tu piel luzca más saludable. No te expongas al sol en horas pico. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El verano es hermoso. Cuídate y disfrútalo plenamente. Para saber cuáles son los alimentos naturales que podemos incorporar a la dieta, consultamos a Leonel Chávez, director de FarmEco. En FarmEco tenemos un producto natural, un alimento natural, que es la espirulina. La espirulina es un producto que aporta muchos nutrientes, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita y está especialmente diseñado para las personas que necesitan un aporte extra de nutrientes y también para veganos y vegetarianos que pueden complementar su dieta con este producto completamente natural. En definitiva, la espirulina aporta minerales, nutrientes y vitaminas que ayudan al organismo a estar en un buen estado de salud. Deporte y calorías. La actividad física y los deportes favorecen la salud y el bienestar. Fortalece el sistema inmune. Mejora el estado de ánimo. Reduce la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Ayuda a dormir bien. Además, hacer ejercicio con regularidad te ayuda a mantener un peso adecuado, gastando las calorías que consumes en los alimentos. Elige un deporte o actividad física que te agrade. Cuida tu dieta y toma en cuenta las calorías que se gastan por hora en cada disciplina. Sobre la importancia del control del pie diabético para evitar complicaciones, nos informamos con el doctor Juan Pardo. Eso es muy importante, si usted es diabético, controlar estos factores de riesgo, controlar el pie, de manera tal de evitar la mayor complicación del pie diabético, que es llegar a una amputación. Es muy importante un paciente que tiene diabetes, controlarse diariamente sus pies para tratar de evitar esta complicación tan grave para la salud de estos pacientes. Hoy por hoy hay técnicas mínimamente invasivas de revascularización de ese pie que puede generar un salvataje cuando uno cree que todo está perdido. En el caso de que el pie no esté afectado en un grado de alta complejidad, lo más importante es la prevención y la prevención y la prevención del mismo para que el cuadro no avance. Entonces, controlando la infección de ese pie, uno disminuye drásticamente los riesgos de amputación. Por eso debe consultar a su diabetólogo y seguir un control estricto de sus glucemias para evitar estas complicaciones. Para saber cómo cuidar y prevenir las lesiones a los pies, nos informamos con la podóloga Paula Mesa. El pie diabético requiere de cuidados específicos, ya que la persona puede tener una lesión y no percibirla. Recurrir a un profesional es importante, ya que además de mantener un correcto corte de uñas, una limpieza de callosidades que pueden causar lesiones, puede prever y avisarle a la persona para que concurra al médico. ¿Qué podemos hacer en casa para cuidarlos? Usar una toalla específica para los pies, secar muy bien entre los dedos e hidratarla. Cuidar tus piecitos es importante, cuidar tu piel es salud. HOLD. No más cloro en su piscina. Muchas veces durante las vacaciones o en el camping, el calor se convierte en un inconveniente que no nos permite dormir. Para que salga con tranquilidad, tenemos para ofrecerle el mini ventilador de Galeot.ui. Un dispositivo práctico, eficaz y económico, que tan solo con cargar la batería con un cable USB, tendrá aire fresco por más de 6 horas y además cuenta con una linterna para que la oscuridad no sea un problema. Solicítelo en nuestra página web de www.galeot.ui o llame al 092-133-700. Y en respuesta a sus solicitudes, la doctora Laura Sánchez nos presenta hoy casos clínicos de rehabilitación de sonrisa. Vamos a referir, pero como ya hemos hablado de implantología, de estética, de rehabilitación y de diseño, hoy vamos a mostrar unos casos clínicos también para que nos sirva ver cómo son los tiempos cuando uno coloca un implante. Recuerden que colocamos implantes cuando no tenemos piezas dentales, entonces pasamos de no tener nada a tener nuevamente a recuperar nuestra pieza dental. En ningún momento el paciente va a estar sin dientes. Al momento de la colocación del implante o de los implantes, siempre van a estar con dientes en etapas provisorias. En ese momento que rehabilitamos, muchas veces lo que hacemos es pasarnos al sector anterior, o sea, pasarnos a los dientitos de adelante para rehabilitar la sonrisa, pero desde el plano estético. O sea, ya pusimos los dientes que nos faltan. Bueno, ahora vamos a embellecer la función que logramos con los implantes. Para eso combinamos terapéuticas, por un lado de rehabilitación de implantes y por otro lado de rehabilitación con carillas o con coronas, cambiando totalmente lo que es toda la sonrisa del paciente y brindándole muchísimo confort, no solo para las funciones fisiológicas, como de comer, hablar, sino también para el área social estética. Los tratamientos combinados con implantes, con coronas y carillas funcionan espectacularmente y es muy lindo cómo el paciente vive su cambio y lo disfruta en todos los aspectos. Por eso mostramos estos casos clínicos con antes y después, para que vean realmente el cambio que tiene el paciente. Por eso siempre, ante cualquier duda, es muy importante consultar, porque a veces nos parece que nuestro caso es demasiado complejo o que no, mi sonrisa ya está muy mal y no la voy a poder mejorar. Y hoy por hoy realmente tenemos los conocimientos, las herramientas para poder realizarlo y devolverle al paciente la sonrisa. Y en esta oportunidad el doctor Sebastián Olayzola insiste en la correcta prevención cardíaca para disminuir la posibilidad de tener un ACV. Las personas que tienen los llamados factores de riesgo cardiovasculares, que ya lo hemos nombrado en otros programas, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, que fuman, que no hacen dieta, que tienen sobrepeso, que es muy frecuente en nuestra sociedad y cada vez más, sobre todo a nivel escolar y liceal, estamos viendo niños y adolescentes con sobrepeso, en el cual aumenta el riesgo de tener, en este caso, un ACV, un infarto al cerebro. Entonces, es muy preocupante porque estamos viendo permanentemente pacientes con ACV diariamente. En conversaciones con algunos de los neurólogos amigos acá en la ciudad de Salto, vemos que, en forma subjetiva, cada un paciente que tiene un infarto de miocardio, es decir, un infarto al corazón, hay tres pacientes que tienen ACV y que los vemos internados en los sanatorios, en conjunto con el neurólogo. Entonces, es extremadamente importante que nos concienticemos en que un ACV, un infarto al cerebro, es de mucha más gravedad que un infarto al corazón, porque el cerebro es el que comanda al cuerpo y un mínimo infarto cerebral de pequeño tamaño puede alterar nuestra calidad de vida en forma sustancial para siempre. En cambio, un infarto al miocardio correctamente tratado, en forma rápida y eficiente, sobre todo si contamos con la hemodinamia, que le hacemos la angioplastia primaria en el momento, tiene altísimas probabilidades de no tener complicaciones y tener una sobrevida casi normal. Por eso, insistimos en la correcta prevención cardíaca y retomar los hábitos saludables, ya sea alimenticios y nutricionales y de hacer deporte arreglado, para disminuir la posibilidad de tener un ACV. Y para tener la mayor información posible, le consultamos al doctor Leonardo Sante sobre los diferentes tipos de harina. Lo primero que quiero decir es que cualquier alimento que se pueda deshidratar y pulverizar se puede transformar en una harina. Por eso existen tantos tipos de harina, trigo, cebada, centeno, almendras, entre otras. Lo segundo es que en su composición las harinas son principalmente carbohidratos, y que la mayoría de las harinas tienen la misma cantidad de calorías. Si una persona tiene el objetivo de descender de peso o conservar un peso adecuado y como parte de su estrategia nutricional implica la reducción de carbohidratos y harinas, todas las harinas son iguales en este aspecto. Con mucha frecuencia se observa como algunos pacientes dicen yo no consumo harina de trigo, y las implantan por harina de cebada, centeno o maíz. Eso es un error. Todas las harinas tienen la misma cantidad de carbohidratos y aproximadamente la misma cantidad de calorías. Si uno tiene como estrategia para adelgazar, disminuir la cantidad de carbohidratos y harinas, hay que restringirlas todas y no sustituir un tipo de harina por otra. Lo segundo que quiero mencionar son las harinas con TAC. TAC es una sigla que es trigo, avena, cebada y centeno. Estas son las harinas que deben evitar los pacientes con enfermedad celíaca, los que tienen alergia o intolerancia al gluten. Pueden consumir otros tipos de harinas como la de arroz o las de almendras, entre otras. Lo tercero que quiero mencionar sobre el consumo de harinas es el índice glucémico. Este índice es la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre una vez que lo consumimos. Si la harina es muy refinada y no es integral, rápidamente se va a absorber y rápidamente va a realizar un pico de glucosa e insulina. Fenómeno que queremos evitar en los pacientes, por ejemplo, con diabetes. Si la harina es integral, la absorción va a ser más lenta, no va a generar un pico de glucosa y tampoco el pico de insulina. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y hoy el doctor Henry Albornoz nos dice por qué los antibióticos se deben adquirir con receta médica. En el Uruguay está establecido por normativa que la venta o la dispensación de antibióticos o de antimicrobianos, tanto en farmacia hospitalaria como en farmacia comunitaria, sea con la prescripción, o sea, con la receta de un médico. Y eso no es un capricho, es porque en realidad los antibióticos tienen indicaciones. De hecho, los antimicrobianos pueden ser antibacterianos para combatir bacterias, pueden ser otros para combatir virus, otros para combatir parásitos. Y dependiendo de cuál sea la enfermedad que uno tiene, la indicación puede ser distinta. Y en realidad el que evalúa la enfermedad que uno puede tener y si tiene indicación de antimicrobianos es el médico. Por lo tanto, la recomendación, y en el Uruguay está establecido por normativa, es que los que indican los antibióticos son los médicos evaluando a una persona que se cree que puede tener una enfermedad infecciosa. Nos despedimos como siempre agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Gracias.